Bien, y para la agencia de noticias Derfe, para Derfe.ar, vamos a charlar sobre, iba a decir un proyecto, pero es una plataforma, es una empresa y es una realidad, Zafrales, y estamos en línea con Mauricio Pintado. ¿Cómo estás Mauricio? Andrés Batistela, te saluda, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal Andrés? Mucho gusto. Es gusto mío y es nuestro. Bueno, arranquemos a contarle a nuestra audiencia, a quienes nos vean en YouTube, de qué se trata esta plataforma, Zafrales, de qué se trata esta empresa, Mauricio. Bueno, básicamente es una empresa que simplifica todo lo que es la parte de contratación de personal para tareas operativas, temporarias o estacionales. Y bueno, básicamente empezamos a trabajar hace unos cuatro años en Uruguay. Vimos que había una necesidad muy grande por parte de las empresas que necesitaban este tipo de mano de obra y que más del 70% tenían dificultades para conseguir los trabajadores que necesitaban. Al no conseguir los trabajadores que necesitaban, empezaban en una búsqueda frenética, digamos, por llegar a esa cantidad de personas que necesitaban para poder realizar esas actividades. Y ahí se empezaban a cometer una serie de problemas en lo que es la parte del reclutamiento que derivaban después en otros problemas, como por ejemplo el ausentismo, la rotación, los conflictos laborales, baja productividad, en fin, una serie de problemas que se arrastraban por no aplicar un proceso, digamos, de reclutamiento adecuado. Y acá quiero aclarar que el proceso de reclutamiento que se usa para este tipo de mano de obra es muy diferente al que estamos acostumbrados a escuchar de una consultora de recursos humanos. Esto es, son procesos, por ahí, más, no sé si el término es simple, en cuanto a las evaluaciones de las personas, pero sí el cómo llegar a las personas y el cómo confirmar a las personas que van a asistir a estas actividades laborales sí es bastante más complejo que en el otro rubro. Los canales de comunicación son diferentes, los canales de... la forma, digamos, de abordar a las personas es diferente y la conducta y los comportamientos, digamos, de las personas, de los trabajadores, también son diferentes. Entonces, esto hace que muchas empresas tengan un dolor muy fuerte, digamos, en todo lo que es la parte de mano de obra operativa. Así que, bueno, en ese momento vimos lo importante que era el problema este, la cantidad de empresas que lo estaban padeciendo. Cuando también vimos que los trabajadores no tenían un canal que lo acercara a estas oportunidades laborales, es decir, había empresas que no llegaban a reclutar a los trabajadores que necesitaban, pero también había trabajadores que sabiendo hacer la tarea y estando disponible, tampoco se enteraban de las ofertas de trabajo para ese tipo de actividades. Entonces, como que había, no había un nexo, y sobre eso fue que empezamos a trabajar allá por el año 2018, generamos una plataforma que conecta en tiempo récord a empresas y trabajadores a través de una serie de algoritmos, trabajadores validados, clasificados por tareas que saben hacer, con documentación, en fin, y empresas que necesitan trabajadores una cantidad específica para un periodo de tiempo y para desempeñar determinadas tareas, y ahí la plataforma lo que hace es conectarlos. Claro. Ya sé lo que me van a preguntar, o nos van a preguntar cuando alguien vea este video, y es si estos trabajadores cuentan con todos los derechos laborales, de acuerdo a la legislación, bueno, de Uruguay, pero también ahora están acá en Argentina, ¿no? Sí, 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 por supuesto, nosotros nos regimos con los estándares más altos en cuanto a lo que es calidad y normas laborales, ¿no? O sea, calidad de trabajo y normas laborales, normas de seguridad y salud ocupacional, etc. Nosotros acá en Uruguay ofrecemos un servicio muy completo donde las empresas pueden contratar trabajadores en su nómina o en nómina de zafrales. Cuando están en nómina de zafrales, evidentemente nosotros ahí sí aplicamos todo, nos acogemos a todo lo que son las normas laborales, de salud y seguridad ocupacional, etc. Muchas empresas agroexportadoras, sobre todo, se rigen a veces por normas internacionales, o sea, que ni siquiera son del país, pero bueno, nosotros también sabemos lo que es manejarse con normas, digamos, mucho más exigentes que las del propio país donde uno está operando. Claro, y acá en Argentina, sí. En Argentina no estamos ofreciendo el servicio de tercerización aún, sí estamos con el de intermediación, que es un servicio muy completo, pero la única diferencia, y algunas otras diferencias más, pero la principal es que los trabajadores no están en nómina de zafrales, por lo tanto, no hacemos lo que es un pago de salario, liquidaciones de sueldo, contrato de trabajo, etc. Que eso sí está incluido en lo que es la tercerización. Claro, es decir que acá en Argentina están con empresas trabajando, no directamente con las personas. No, no, o sea, lo que hacemos es, el servicio de intermediación lo que hace es decir, bueno, una empresa necesita 100 trabajadores, bueno, a través de zafrales, lo que haces es, conseguís esas 100 personas para esa tarea que necesitas desempeñar, y después zafrales lo que hace es, te asegura que todos los días vas a tener 100 personas asistiendo a trabajar, se encarga de los reemplazos, se encarga de cuestiones logísticas, de, qué sé yo, en trabajos donde la empresa pone un medio de transporte para trasladar a los trabajadores, que pueden ser un colectivo o más, por ejemplo, zafrales se encarga de hacer la coordinación con todos los trabajadores, a través de una serie de herramientas de comunicación masiva que tenemos, que se hacen comunicaciones dirigidas a trabajadores que están dentro de determinada solicitud, eso permite gestionar un volumen muy grande de trabajadores de forma muy efectiva y eficiente. Entonces, lo que hoy es que nosotros, no es que solo le presentamos un trabajador a las empresas, le presentamos a los trabajadores, pero a su vez, los ayudamos en todo lo que es la parte de la gestión, digamos, de esos trabajadores. En el caso de la tercerización, como te decía, que en Argentina todavía no lo estamos ofreciendo ese servicio, pero en Uruguay sí, es un servicio extremadamente completo, o sea, ahí es, va hasta la, inclusive hasta la contratación de los medios de transporte para trasladar a las personas, ¿no? Claro, esto enfocado más que nada en el trabajo rural, me imagino. Sí, te diría que el 70% de las empresas con las que trabajamos son del medio rural, son empresas agropecuarias, básicamente empresas citrícolas, frutícolas, viñedos, bodegas, también estamos con el sector forestal, en Uruguay, por ejemplo, estamos con el sector de cáñamo o de cannabis, entiendo que en Argentina esto es una industria que va a empezar a funcionar por una serie de legislaciones recientes, y después trabajamos con otros sectores, como por ejemplo lo que es industria, el sector logístico, algo de hotelería, algo de gastronomía, algo de retail, y te explico por qué trabajamos en esos otros rubros, ¿no? Bueno, en realidad lo que somos especialistas es en saber, en conectar a las personas con las tareas que saben hacer, ¿no? Entonces, ahí lo que vimos al inicio es que una persona que trabajó en el área, no sé, en una cosecha citrícola, la zafra o la campaña, como se dice en Argentina, no dura todo el año, dura un periodo de tiempo. ¿Qué hace el resto del año? Bueno, muchas de estas personas trabajan el resto del año en construcción, en Uruguay se da mucho, por ejemplo, de personas que trabajan durante el invierno en una cosecha citrícola, pero en verano trabajan en la zona de costa, en el sector turístico, que puede ser en un restaurante, en un hotel, entonces son personas que de repente saben hacer muchas actividades y vos no podés perderte de toda la experiencia que tienen las personas al momento de clasificarlos en la plataforma, entonces están clasificados por infinidad de rubros, entonces hay personas que pueden tener experiencia en trabajos agropecuarios, pero también en la construcción, también en la hotelería, también en restaurantes, también... Entonces, bueno, cuando hay solicitudes de empresas de diferentes rubros, siempre para tareas operativas, a través de esas frares se encuentran la solución. Claro. Bien, Mauricio, y porque veía, leyendo algunas notas previas a esta entrevista que vienen en constante crecimiento, digo, ¿cuáles son ahora los objetivos a futuro para no estancarse? Sí, a ver, venimos creciendo todos los años, ahora el paso en el que estamos ahora es en el desarrollo de Argentina, Argentina es un país muy grande, o Uruguay es un país muy chico, ¿no? Pero sí, Uruguay estamos enfocados en la zona de Santa Fe y Córdoba, digamos, el cinturón ahí de la Argentina, y probablemente el paso siguiente sea abrir Chile, pero bueno, la verdad es que si bien la tecnología simplifica mucho y ayuda mucho en el crecimiento de esto, todos los países son diferentes, tienen características diferentes y hay que adaptarse bastante a las características productivas y de movimiento de los trabajadores dentro de los países, ¿no? Argentina tiene características bien diferentes a lo que es Uruguay, y Chile también tiene características muy diferentes a lo que es Argentina y Uruguay, entonces, lo que es el componente logístico, operativo, cambia mucho, entonces, bueno, después que eso está ajustado, ya podés pensar en... Mauricio, te agradecemos, bueno, por este contacto, por contarnos de qué se trata, Zafrales, te agradecemos nuevamente y quedamos a disposición para cualquier otra comunicación también. Perfecto, Andrés, a las órdenes igualmente. Un gran abrazo, que ande bien.